Amarra Margo Junco Ahorita me caso, si es la novia mía Ahorita me caso, si es la novia mía A este buque robo, ayayay, a la pulpería A este buque robo, ayayay, a la pulpería A la pulpería, a la pulpería A este buque robo, ayayay, a la pulpería A la pulpería, a la pulpería A este buque robo, ayayay, a la pulpería Y a fin me contrato en la Sacritía Ahorita me lleva y allá y a la Oficialía A la Oficialía, a la Oficialía Ahorita me lleva y allá y a la Oficialía A la Oficialía, a la Oficialía Ahorita me lleva y allá y a la Oficialía Yo tenía una novia, cuando la quería Yo tenía una novia, cuando la quería Ahora no es mi novia y allá y ahora es mi querida Ahora no es mi novia y allá y ahora es mi querida Ahora es mi querida, ahora es mi querida Ahora es mi novia y allá y ahora es mi querida Ahora es mi querida, ahora es mi querida Ahora es mi novia y allá y ahora es mi querida Ramos, papi, muchachos ¿Qué tal de la pata? ¡Familia! 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 Gracias.